Muy buen día para nuestros lectores. Les vamos a contar los chismes del acontecer político de la región en nuestra muy leída sección Sabe la última, que ustedes encontrarán todos los domingos. Le damos la bienvenida a Luisa Monsalve, una de nuestras periodistas. Luisa, buen día. Muy buenos días Tatiana y muy buen día a nuestros lectores. Comenzamos contándoles que entre los gremios y la alcaldía de Pereira hay toda la batalla campal. Y todo porque el POT, que radicó la administración, no se tuvieron en cuenta las recomendaciones de Camacol Rizaralda. Como dicen por ahí Tatiana, partieron cobijas. Y yo les cuento que en medio del agite de las campañas electorales que buscan candidatos a la alcaldía y a la gobernación, se afirma que Juan Carlos Valencia estaría buscando el aval del Centro Democrático para llegar al primer cargo del municipio. Por ahora no hay ningún pronunciamiento oficial. Perfecto. Y por último, todo parece indicar que Julián Andrés Ospina, concejal de la U, sería el presidente del Consejo de Pereira para el periodo del año 2015. Así se está definido hasta el momento. Porque se afirma que hay consenso en el bloque mayoritario. Muchas gracias Luisa. Recuerden que esta y más información la encuentran en www.eldiario.com.com. No solo nos leemos, también nos vemos en el Diario de Lotún.